Hola a todos. Los sábados lo que vais a encontrar en la guía de uso para descargar son casos clínicos. Para que entendáis cómo hay que rellenarlo, en el primer caso clínico se os ha puesto un ejemplo en el que se especifica los pasos a seguir. Es imprescindible para la certificación que este caso clínico lo presentéis de manera escrita. No hace falta que os extendáis mucho, hacedlo sencillo, al menos en una hoja, cada uno que se extienda lo que necesite o lo que les parezca bien, pero pensad que al menos necesitamos ver ese desarrollo de la clase a través del caso clínico en una hoja para ver si estáis entendiendo o no estáis entendiendo los conceptos. En las dudas más comunes se van a aclarar los domingos a través de las tutorías, no hay problema. Otra opción que tenéis es la de grabaros dando esa clase, ese caso clínico que habéis resuelto. No es obligatorio. Esto es un trabajo voluntario que va a enriquecer mucho la formación y que nos va a ayudar a evaluaros de una forma mucho más directa, pero no es imprescindible para la certificación como si lo es que presentéis el trabajo de manera escrita. Eso sí, los vídeos tienen que ser cortitos y no pueden tener una extensión mayor de 50 megas. Por tanto, no hace falta que grabéis la clase completa, pero sí que nos ayudéis a hacernos una idea de si estáis entendiendo cómo utilizar los comandos y el lenguaje específico para el método Pilates. Espero que os resulte sencillo. Recordad que tenéis hasta las 12 de la noche para entregar vuestro caso y nos vemos mañana. Un saludo.